Tercero San Falcon, cuarto Zalatrún, quinto es Vihander, sexto Viridiano. Van a salir de la curva de Bugatti, los participantes desembocan en la recta definitiva de este premio FCC Medio Ambiente. Los palos son para el conductor número 2 de Almagro, el centro de la pista, para el 5 del Ya, detrás está el número 1, San Falcon. Atención, Almagro primero, San Falcon que viene rematando por el medio entre él y el Ya. También intenta venir por fuera Zalatrún, sigue aguantando Almagro por los palos, segundo San Falcon, tercero el Ya, cuarto Zalatrún. Almagro y San Falcon que luchan por la victoria, entre los dos va a estar el ganador Zalatrún, viene por fuera el número 7 también, lucha entre los dos Almagro y San Falcon, San Falcon que pasa, primero número 1 de San Falcon, aunque Almagro intenta volver, atención que vuelva Almagro, entre San Falcon y Almagro va a estar el ganador, la tercera plaza para el número 7 Zalatrún, el Ya.